¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Roel Lira y quiero compartirles este día el patrón básico del bolero para que lo vayan estudiando, lo vayan aprendiendo, espero les guste. En congas lo vamos a hacer y tenemos los golpes palma dedos, es la y abiertos. Entonces, vamos a empezar el patrón rítmico de esta manera. Esa es la figura completa del patrón, entonces tenemos estos octavos. Hacemos. Entonces, palma dedos está, palma, palma, abierto y abierto. Entonces, si lo hacemos ligado, hacemos. Espero que lo hayan aprendido, si tienen alguna duda, escríbanlo a mi canal y suscríbanse al canal de YouTube. Gracias. Gracias. Gracias.